Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno Barcelona sigue aprovechando esta paralización de la Liga Pro por los temas de las eliminatorias sudamericanas y sigue trabajando en esta semana con mucha intensidad en fortalecer más sus condiciones físicas del plantel Hoy nuevamente entrenó a doble jornada a Barcelona bajo la dirección de Diego López con miras a su próximo partido ante la Liga de Quito en el Estadio Monumental a las 6 de la tarde por la fecha sexta de la Liga Pro Con el fin de cumplir las planificaciones para lograr los 3 puntos en condición de local Ayer el plantel de Barcelona inició con un calentamiento y estiramiento previo Luego se armaron dos equipos donde el equipo A realizó trabajos físico-técnico con definición Mientras que el equipo B disputó un partido amistoso con Torero Fútbol Club de dos tiempos También como es de conocimiento de todos Luis Arce sigue haciendo trabajo de recuperación con Barcelona Recordemos que el pedido de Diego López fue mantener a Allen Obando y Josué Quiñones practicando en el primer plantel de Barcelona Por eso no fueron prestados de sparring a la tricolor Y entrenan con Barcelona ya que son necesarios para los partidos que se le vienen a Barcelona Aunque también las expectativas están en el Quito Díaz y el polaco Fridysiewski que salieron expulsados ante Kumbaya Y están suspendidos El Quito Díaz con 4 partidos y el polaco Fridysiewski con 3 partidos Pero Barcelona presentará una apelación tras las sanciones del Quito Díaz y el polaco Fridysiewski Y es que según información Barcelona apelará de inmediato a estas sanciones Al no estar conforme con la resolución del organismo de control que colabora con la Liga Pro Pero bueno por el momento los partidos que se perderán el polaco Fridysiewski y Damián Díaz serán los siguientes Comencemos con el Quito Díaz que se perdería a las siguientes fechas Fecha 6 domingo 17 de septiembre a las 18 horas ante Liga de Quito en el Estadio Monumental Fecha 7 domingo 24 de septiembre a las 18 horas de visita ante el Deportivo Cuenca Fecha 8 domingo 1 de octubre a las 18 horas ante el Técnico Universitario Fecha 9 sábado 7 de octubre a las 18 horas de visita ante Aucas Mientras que el polaco Fridysiewski se perderá los partidos del 17 y 24 de septiembre Ante Liga de Quito en el Estadio Monumental y Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar En ese orden Y del 1 de octubre ante el Técnico Universitario En el Estadio Monumental La suspensión fue de 3 fechas Entonces con estas bajas Barcelona tiene que comenzar a sumar de 3 puntos en los próximos partidos que se le vienen a Barcelona Para seguir aspirando esa ansiada final ante Independiente del Valle Entonces Barcelona deberá seguir trabajando y fortalecer las falencias Que por supuestamente se han visto en anteriores partidos Recordar que la reanudación de la Liga Pro Barcelona recibirá a Liga de Quito en el Estadio Monumental El domingo 17 de septiembre a las 18 horas Añadiendo que el nuevo marcador electrónico de Barcelona ya está listo en la parte general norte del Estadio Monumental Dicho por la propia directiva de Barcelona Y bueno metámonos con más novedades Esta tarde se confirmó que la final de vuelta de la Superliga Femenina entre Barcelona y las Dragonas Independiente del Valle Se llevará con estadio repleto Este partido se jugará mañana sábado a las 11 de la mañana en el Estadio de Independiente del Valle Recordemos que en el partido de ahí ambos equipos quedaron 0 a 0 Es un emocionante partido con una buena cantidad de gente en el Estadio Monumental Y atentos, exjugador de Barcelona confiesa que casi traiciona a Barcelona Como todos sabemos uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano por su historia Por supuesto Barcelona Mismo que es considerado como el equipo más popular del Ecuador Esto debido a que posee a la hinchada más numerosa del Ecuador Superando ampliamente a Liga de Quito y AML a las coquetas Barcelona en su historia ha tenido grandes gestas en torneos internacionales Como en las dos finales de la Copa Libertadores que jugó en los años 1990 y 1998 Mismas ediciones de la Copa Libertadores Que hasta el día de hoy son recordadas por nosotros los hinchas de Barcelona Esto en vista de que Barcelona fue el primer equipo del Ecuador En alcanzar a jugar una final del torneo internacional de Copa Libertadores de América Uno de los protagonistas de la final de la Copa Libertadores En el año 1998 Habría estado en los planes de Liga de Quito Hace un par de años atrás Y se había tratado de nada más y nada menos de Rubén Darío Insúa Quien fue uno de los gestores de aquella campaña de Barcelona Esto según lo confesó el mismo ex futbolista y entrenador de Barcelona Quien mencionó que en el año 2015 Subeldía les había dicho que tenía que regresar a Buenos Aires Por eso me llamaron a mí Después Subeldía pudo solucionar su inconveniente Y como en Liga de Quito respetan los procesos Me llamaron y me comunicaron que iban a continuar con Subeldía Sin ningún problema les mandé un abrazo Dijo Rubén Darío Insúa Entonces ya dejando en claro Que pude haber sido uno de los entrenadores de Liga de Quito Hace algunos años Sorprendiéndonos a varios hinchas de Barcelona Ya que algunos recordamos a Darío Insúa Como uno de los históricos de Barcelona Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video hasta el final Por favor no te canses de seguirme apoyando Con verte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos mi Barcelona!